...un plan de compensación. Y lo mismo muchos de ustedes. Apenas, apenas está despegando Perú, apenas estamos pintando de morado este país. Nos faltan millones de peruanos que quieren estar sanos y millones de peruanos que quieren tener una gran oportunidad. ¿Qué es la diferencia entre ustedes que están aquí sentados y el que empezó en OVNI y no siguió? O el que empezó en OVNI y no ha aprovechado al 100% o los de ustedes que están aquí sentados que no están en 106 mil o en 109 mil soles. No sé si se han preguntado alguna vez, ¿por qué no estoy igual que Héctor Ruiz con 250 mil soles? Él no es del Perú y está en 250 mil soles. O Jacinto en 109 mil. Y creo que repetir la historia no tiene mucho caso, ya la conocen. ¿De dónde vienen? ¿De dónde empezaron? ¿Cómo empezaron? Fue una mano detrás y otra por delante. Y el preguntarse el por qué, el por qué no estoy.